Con la versión de Emilio Tapias, implicado en el carrusel de la contratación, en donde aseguró que cuatro concejales están reuniendo dinero para la revocatoria de Petro, el alcalde mayor dijo que se están empezando a destapar las mafias que van detrás de su administración. En Colombia no existirían mafias si estas no tuvieran poder político. Y cuando unas mafias organizaron lo que llamamos el cartel de la contratación, es decir, una manera sofisticada de rogarse en alto volumen el dinero de los bogotanos y las bogotanas, pues lo hicieron con apoyo de poderes políticos, que hoy parece salen a la luz pública y entonces de manera muy desesperada tratan de evadir las respuestas que tienen que darle no solamente a la ciudadanía bogotana sino a la justicia. También fue contundente en afirmar que son mentiras las declaraciones del concejal Orlando Parada en donde señala que familiares del alcalde de Bogotá están relacionados con Manuel Sánchez, también implicado en el carrusel de la contratación. Esa es una calumnia, es una forma de ocultar su propia relación con el contratista Manuel Sánchez, de evitar lo que significa proveniendo de un concejal de la ciudad y ensuciando el nombre de personas que son absolutamente ajenas a esa situación. Él es el responsable de ser el amigo de Manuel Sánchez, él es el responsable de ser concejal, él es el responsable de siendo concejal no haberse impedido en asuntos en donde iba a ser beneficiario su amigo. Dijo que el distrito trabajará fuertemente para destapar la corrupción. La alcaldía va a ser fuerza para develar muchos de los asuntos que han seguido siendo ocultos ante el proceso judicial que se adelanta contra el cartel de la contratación. Y por el bien de la ciudad.